Al reunirse con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República China en México, Xu Qingqiao, el gobernador Miguel Barbosa resaltó que en Puebla hay condiciones para que la inversión extranjera llegue y se desarrolle gracias al correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado, donde la visión del gobierno es alentar la inversión. De manera muy propicia. Tenemos buenas condiciones, tenemos Estado de Derecho funcionando, las leyes se aplican acá, acá se reconoce a quien cumple con la ley y se sanciona a quien no cumple con la ley. Y tenemos condiciones de desarrollo social adecuadas. Gracias a la estrategia integral de seguridad que se aplica, la entidad goza de un índice delictivo menor a lo que ocurre en otros puntos del país, además de que Puebla es garantía de mano de obra calificada y tiene una extraordinaria ubicación geográfica. También para lo que ustedes seguramente tienen revisado, analizado, con estadísticas, con hechos, con muchas cosas, para tomar decisiones de dónde asentar sus negocios. Estamos muy interesados en que se asienten negocios de inversión extranjera, privada o pública, como sería ustedes, acá en nuestro país y en Puebla en concreto. Hay mano calificada, mano de obra calificada. Hay personal que puede desarrollar actividades muy, muy específicas con un gran talento. Está aprobado, está aprobado. Y a ver, yo creo que ustedes también tienen una visión de invertir donde se vive bien. El diplomático asiático calificó a Puebla como una entidad de México que se transforma por el impulso de la autoridad estatal y que avanza a buen ritmo tras la pandemia por COVID-19. Y creo que esta ciudad, este estado se está renovando. He notado que el centro de innovación es un centro muy importante para que Puebla se ajuste con la tendencia de desarrollo de ciencia y tecnología mundial. Durante el encuentro destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los lazos comerciales porque en 2021 la exportación de Puebla a China ocupó el 16% de exportación total mexicana hacia este país. También destacaron el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China y su reforzamiento para seguir ampliando el comercio entre ambas naciones. Para CET, Noticias A. Norales.